Bueno chicos, como habéis visto el título... ¡Uy! La cámara Bueno chicos, como habéis visto el título, habéis visto la miniatura Os voy a explicar la razón por la que estuve unas semanas en subir vídeo, ¿vale? Entonces, en resumen, en resumen no, ¿vale? Primero voy a explicaros de que me podéis seguir en mis redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram Deciros chicos de que tenemos el Instagram de Lobita aquí Os recomiendo bastante que vayáis a seguirla porque ahí subo fotos muy top de la perrita, ¿vale? Y deciros de que chicos, estoy trabajando con ProSys, ¿vale? Con esta promoción que la tenéis justamente por aquí Les recomiendo que utilicéis el código porque hoy a las 12 de la noche, a las 12 de la noche, ¿vale? Se acaba la promoción, así que te recomiendo bastante que utilices el código Que os está la saliendo por aquí por la pantalla Porque son promociones muy, muy únicas que solo me las dan a mí Así que te recomiendo bastante que la utilices Y mientras más la utilicéis chicos, más promociones top únicas se van a venir Así que nada más por la parte de ProSys Así que os recomiendo bastante que vayáis porque tenéis justamente el link debajo en la descripción Utilizando mi código tendréis un 10%, ¿vale? Entonces, dejando ya las tonterías de redes sociales, promoción con ProSys Os ven a explicar un mini resumen de la semana que me he tomado de descanso, ¿vale? Se podría decir La semana que me ha dado tiempo para pensar Para qué voy a hacer con el canal Qué voy a hacer con el canal secundario Entonces chicos, ya me veíais en los vídeos que yo no estaba muy animado Estaba para abajo, estaba muy triste Se me notaba muchísimo en la voz, me lo decíais muchísimos de vosotros en Instagram No me sentía motivado Estoy ahora mismo pasando una mala etapa, ¿vale chicos? Pero ya sabéis que hay buenas etapas y malas Pero siempre hay que tener la cabeza en alto ¿Qué pasa chicos? De que grababa ya desanimado, ¿vale? Entonces, la semana que estuve en Madrid chicos Me la tomé como descanso Reflexionar, pensar, olvidar Pensar en nuevas cosas Pensar en cómo podemos levantar el canal Ya sabéis que ahora mismo estoy pasando una mala etapa en el canal de YouTube Pero bueno chicos, no pasa nada, siempre hay que tener la mente en alto como os estoy diciendo Porque si uno se hunde chicos, eso es peor Y va a costar muchísimo levantarse Y no es que quiera deciros de que sea malo hundirse o cualquiera de esas cosas Sino es que quiere deciros de que si uno se toma dos días de descanso chicos En una cosa de que le están llegando malas noticias en su trabajo, cosas esas O por ejemplo, yo que sé, estás pasando por una mala etapa Y no llegan cosas buenas Lo capaz de hacer por ejemplo, coger un fin de semana, un sábado o un domingo O solamente un sábado, coger un día de relax De no pensar en nada Solamente empezar nuevas cosas que quieres hacer En cosas que vayas a pensarte y decir Dios, esto puede petar, esto puede que me relaje más Esto puede ser lo otro O buscarte un hobby, por ejemplo Yo antes iba a bolseo y a mi bolseo es algo que yo entraba Y salía nuevo ¿El por qué? Porque soltaba todo el estrés que tenía encima ¿Qué pasa? De que antes de irme a Madrid yo no tenía tiempo para eso chicos ¿Vale? Entonces yo llegaba a un momento que no dormía nada por la noche De muchísimo estrés al día Entonces, como os he dicho, estaba la semana para pensar Para decir Yo no sé sinceramente que os estoy explicando ¿Vale? Porque me estoy perdiendo al no tener nada apuntado Nada así en orden para explicaros todo bien Y me estoy perdiendo un poco Pero bueno chicos En resumen fácil y sencillo ¿Vale? Un resumen así súper fácil Que necesitaba una semana de descanso chicos Porque tengo muchísimo estrés encima No duermo nada por la noche Y la verdad que me ha venido bien Pero no solamente eso chicos La semana de reflexión en Madrid Sino que me pasó algo malo Como os he dicho Solo llegan cosas malas Noticias malas Pero siempre con la cabeza en alto Porque si uno se hunde chicos Al final eso es peor Así que os voy a enseñar lo que me pasó en Madrid Una cosa mala Pero bueno chicos Lo positivo Lo positivo es que no fue algo muy malo Y es una recuperación súper súper fácil Solamente con unas pastillas Para bajar la inflamación Que es lo importante Como veis chicos Tengo el pie con una venda Y os estaréis preguntando Pero tío Camilo ¿Qué te pasó? ¿Vale? Os voy a explicar ahora brevemente Qué fue lo que me pasó Nosotros estábamos grabando Un vídeo con Epic Blast En un sitio abandonado ¿Y qué pasa? Que no se veía nada por la noche ¿Y sabéis lo que pasó? Me clavé un clavo así de grande ¿Vale? Un clavo así ¿Vale? Que podía traspasar mi pie Y perfectamente ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo pensando en lo positivo No fue nada grave Fue un clavo que estaba súper doblado No estaba recto ¿Vale? Y tenía justamente Estas zapatillas que veis aquí Que tiene una suela Más gorda que yo ¿Vale? Entonces no fue nada grave Solo me pincharon Dos pinchazos Con el tétano O algo así Y de descanso Un par de días del pie Y unos medicamentos Para la inflamación Y ya está Así solamente fue esto ¿Vale? Solamente fue esto Llegó una mala noticia Pero fue algo muy poco Que podía haber sido peor Me hubiera traspasado el pie Y hubiera sido peor Me hay más de una semana De recuperación Entonces chicos El día ese también Que me pasó todo eso Me dio para pensar También muchísimo Porque tenía que estar sentado Tenía que estar sentado A cada dos por tres Porque solamente podía andar Con una pierna Que es la derecha Y la verdad Que tenía tiempo para pensar Y con eso chicos En resumen De que no os rindáis chicos Cuando tenéis un objetivo en mente No os rindáis Si os llegan malas noticias Malas etapas Malos momentos Tomaros un día de reflexión Tomaros un día de descanso De decir Vale estoy haciendo esto mal Tengo que hacer esto bien Si esto está mal Vale tengo que cambiar esto Y tengo que pensar En esto Entonces chicos En resumen Lo que necesitaba Era un descanso Del trabajo De todas las cosas malas Que me estaban llegando Y motivarme otra vez de nuevo Ser el nuevo Camilo No ser el viejo El que se rayaba Se estancaba Entonces Con la cosa Ya terminando el video chicos Lo bueno de esto Es que lo del pie Fue algo muy pequeñito No me pasó casi nada Solo dos pinchazos Y una semana tomando Unas pastillas Y cojeando Un par de días Y nada más Y lo de las malas noticias Si que fue muchísimo tiempo chicos Y la verdad Que bueno Que se le va a hacer Vale Hay buenos momentos Y malos momentos Pero sobre todo La cabeza en alto Vale Como dicen Never keep up Así que nada más chicos Voy a dejar el video hasta aquí No se si habrá llegado Los 10 minutos Sinceramente Me da igual Vale Me da igual Este video solamente quería informaros De que A ver un nuevo Camilo chicos De que De que deciros De que si queréis dejarme Ideas bajo en los comentarios Serán bienvenidos Vale Como bromas Como videos normales Como cualquier cosa Vale El viernes chicos Se va a venir un video Muy importante Vale Cerro el tema de la perrita Que me lo está preguntando Todo el mundo Donde está la perrita chicos Donde está Por que ha desaparecido Ahí en ese video El viernes A partir de las 8 y media 9 Tendréis un video Explicando Que fue lo que pasó Con la perra Vale Así que todo el mundo Que ha llegado hasta aquí Hasta el video Hasta el minuto Donde esté al final Del todo Vale En serio Estar atentos Sobre las 9 Porque tenéis Un video muy importante Sobre la perrita Vale Así que os espero Todo el mundo ahí Y deciros otra vez chicos De que me podéis dejar Ideas abajo en los comentarios Que es totalmente gratis Que video queréis ver Próximamente En el canal Vale Recordaros de que tengo Un canal secundario Donde subo video Diario Todos los días Y te recomiendo bastante De que vayas Porque nada más chicos Reventar este video Con un botón de like Porque vuelvo más Motivado Ya habéis visto Que estaba explicando La historia Como bajón Vale Pero ahora Llega el nuevo Camilo Que por cierto Me salió un amigo ahí Debe ser que me quemé Donde Cuando Ni idea Pero me quemé con algo Vale Entonces nada más chicos Dejando las tonterías Espero que os haya gustado Se viene el nuevo Camilo Poned mis ideas Abajo en la descripción Comentarios Positivos Vale Porque quiero ver mensajitos Que vosotros Estáis ahí para apoyarme Y nada más chicos Ya sabéis Iré abajo en los comentarios Vale De que videos Queréis ver próximamente De que videos Queréis que grabe Vale Y el viernes Se viene un video Muy importante Así que si chicos Sin más dilación Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!